Buenos días a todos Son las 8 menos 5 del día 8 de mayo Y otro día ha llegado y nos vemos a Madrid esta vez al Nacional Son las 8 menos 5, nos está esperando el intermodal Lucas y los hermanos Y bueno, a ver que tal es porque dicen que lo van a hacer en un día pero yo creo que va a hacer en dos Para otro vídeo, así que el vídeo del ascenso ya ha quedado hecho Hasta luego Bueno, José, me ha tocado decirnos dónde estamos En el culo del mundo ¿Qué hay en nuestro alrededor? Mierda No hay nada A ver lo que hay Absolutamente nada Bueno, esta tienda que es cara de cojón ¿Cuánto valían los donetes? ¿2 euros? 3 y medio Jodo, 3 y medio Absolutamente nada de nada Este es el famoso culo del mundo Son las 10 y media en punto Y nada, estamos aburridos que nos han dicho que pararíamos 15 minutos Oh, mira, se ve mi reflejo ¿Qué hacemos ahora? Pues nada Vamos a desayunar un poco Ah, sí, que me voy a desayunar Que me desayunar, saca los croissants He traído aquí los croissants Yo tenía intención de romar ¿Qué comida? Qué raro No, no, aquí está el ordenador El tapete Mini portátil El tapete, el portátil El mazo No, no, no 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 No, no, no A ver, a ver, Josemi, demuestras lo que tienes aquí dentro de la mochila Nada Propiamente un supermercado por aquí Con infusiones ¿Hay infusiones? ¿Impusiones? ¿Qué tenemos por aquí? Tico, tío, parece un baú de estos en el callejero ¿A tú, a los euros? ¡Oh, wow! Latas, a ver qué hay por ahí dentro Coca-Cola ¿Qué es esto? Esto, la mejor leche del mundo, macho ¿Nela y limón? Lleche de canela Y los otros seis ¿Y estos seis de qué son? Melocotón Sumo de melocotón con humo No, que es mía, capullo Una Coca-Cola Un Aquarius Unos chicle rancios Infusiones ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué había? ¿Qué había? Palmeras Palmeras Balletas Condones JB Pirulas Es que Potter consume mucho Sí Es todo para mí ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! La broma en las cuarto Acabamos de llegar a la avenida América Por una vez No están pulverizando agua Nos dirigimos al metro Y el viaje ha sido al menos, ¿no? Sí, con tus vídeos porno No había nada de porno ¡Oh, que no! ¡Hala, vámonos para el metro! Alguna postura del misionero Oye, te recuerdo, pero... ¿El qué? ¿El otro oído? Nada, nada ¿Puedo decirme qué más te llevas? No me acuerdo ¿Me quedó, Vale? Ah, muy bien ¿Y tú? Ah, el Lumis que te ha dejado, ¿no? A la corte... Yo guardia el Celta de Scythe Ah, bueno Bueno, ¿os guiáis por mí o os guiáis por Gonzalo? Yo voy a llevar un mato rápido Y luego me voy a llevar el luminoso ¡No! ¡Me voy a engañar, cabrón! ¡Oh! Venga, vamos Es que si no Potter me echa la bronca Que me hacía que... Esta máquina se traga euros No compréis aquí No compréis aquí Bueno, que entramos Y corto... Joder, ¿hay hambre? ¿Hay hambre? Hay hambre, hay hambre ¿Hay hambre? Ah, la foca va a ir ahí mismo Ah, la foca va a ir ahí mismo Ah, la foca va a ir ahí mismo Bueno, ya he llegado Es el sitio chano donde se celebra el Nacional del 2009 de Madrid Ah, es todo guay Ahora son las 8 y 3 8 y 5 Estamos a viernes Bueno, ahora iremos al hotel Cenaremos algo Prepararemos los mazos hasta la mañana Y mañana aquí se celebrará el Nacional Imagino que con bastante más gente de la que hay ahora Se ven muchos noobs Pero también buenos mazos Pero para la perfecta participación El uso de los dos Buen jugador y buen mazo Y sí, lo que he dicho Ah, la sal José me saluda No, adiós, adiós Nos despedimos ¡Pero no! ¡Eh, intentando doblar un sofacama! ¡Parte 1! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no lo sé por favor! A ver, a ver como... ¡No, no lo sé! ¡A ver, no lo sé, a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no! ¡Adiós, se le ve como! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sopá 1! Estás encima atrás, estás encima de que le doblan del todo Coño, si tiene que ir para brotarse Ya se lo han brotado ¿Ya tienes algo para abrazar? No, ya hay bebé Pero si este ya ha subido todo Algún botón por aquí, ya verá Cuidado no me hagan daño Ya está Sí, pero ahora métela A ver, esta es la primera fase Y ahora sí que evoluciona A ver, ahora Está grabando el mamón Ahora sube un poco para arriba o para atrás ¿Qué supone que debía entrar así? Empuja con fuerza ¿Pero que empuja con fuerza? No, entra No, no Pero está el tal de encima Y ahora siéntate Que no quiero romperla yo Buah, creo bien Ya está esto Pues ahora la déjala así Para mí que no es así, eh No, no es así ¡Mierda! Cuidado, Castaño Sí, pero si no se puede Que debimos a los delos Que intentamos desplegar y no se podía A ver, que luego cuando nos vayamos La dejamos desplegar y ya está Sí, ¿cómo? Si no se puede ¿Ya se puede desplegar? ¡No! ¡Hay pruebas de que ha sido él! ¿Quién crees? Ya está, ya está Ya está, tío Pues dejadla así, jodidilla Ahora Y mué... Desplegala en todo Es decir, desplegala en todo ¿Para qué? Para ver cómo va Ah, a ver... Esta es la forma gigante Espera, que igual es así o qué? A ver, así vuelve a la forma original A ver, así vuelve a la cama Y... A ver... Esta es la primera... Esta es la primera parte Es inaugurada ¿Cómo hablar una cama? Parte 2 ¿Llega una parte? O igual esta es la última parte Y ahora se mete para adentro ¡Ja, ja, ja! ¿No hay una tarquita historia? Sí, bien, bien Ya está No, aún no está Cuidado, espera ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te sale? ¡Ay! Tiene que hacer un clic o algo Eh, se va a romper ¡No! ¡Se va a romper! ¡Esto se levanta solo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Por aquí se va a romper! ¡Corre! ¡Lo ha conseguido! ¡Prua supera la titri! ¿Cómo la ves? ¡Llego de puta! ¡Pero si no está esto! ¡No! ¡En el sorteo se levanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Has perdido! ¡No, no! ¡No te puedes, se engancha! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué has hecho, tío? ¿Has enganchado? ¡Ja, ja, ja! A ver, para, 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 para! ¡En serio, no! ¡Vamos a ver si así está bien! Pero, ¿y qué vais a hacer cuando venga mañana la lente se vea en el colchón en el suelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Y las señores cómo se colocan así o así! ¡Ja, ja, 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 ja! Si parece que habéis fumado algo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy rojo de tanto reírme, ¿no? ¡Pero estoy muy bien! ¡Vamos a ver que cada vez se vea río yo! ¡El sofá contra cosas en mí! Creo que es así ya ¡Ja, ja, ja! ¡El brico maníaco! ¡Ey, mañana lo dejáis sacado, eh! ¡No, no, que es así! ¡Que es así, que es así! ¡Sí! ¡Sí, perfectísimo! ¡No, porque mira, está todo pensado! ¡¿Te sientas así?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera, espera! ¡No hagas nada! ¡Espera! ¡Por Dios mío! ¡Espera, que hagas nada! ¡Mira como me pilles! ¡Claro, es que tenga que estar así! ¡No puedo, pero es igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Levantate! ¡Hala, ya está! ¡Levantate! ¡Esto ahora lo pones ahí encima! ¡A dormir! ¡Y a sobar! ¡Oh, que no tienes que ser más cómodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que te ha levantado! Bueno, vamos a seguir aquí de la nuestra... ¡No te acordes! ¡Ustia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está peleada! ¡Es que me ha metido la cómoda! ¡Vaya, verga! ¡Bueno, chavales! ¿Qué es las dos horas? ¿Qué es las dos horas de la mañana? ¿Ahora? Sí, por ahí ¡Buenas noches! ¡Hala! ¡Ah, ya, mira! ¡Nos mandamos a los chicoartos, ¿no? ¡A los chicoartos me... ¡No! ¡Apaga la cámara!